Monasterio San Antonio, el Cairo, Egipto Fray Lazarus, el Anzoni Episodio número 2 Yo rechazaba la idea de la existencia de un creador La mayoría de los coptos en la iglesia copta de Egipto Son perseguidos más inclusive que ninguna otra iglesia Existen muchas diferencias entre el maestro Jesucristo y sus discípulos Y una gran distancia entre unos y los otros Yo pensaba que existía un propósito concreto En el amor que Dios depositó en la vida Y que todavía ese amor original distraba mucho De ser representativo del amor verdadero de Dios Por ejemplo, en el origen del Big Bang Que según la ciencia habla de que todo vino a existir De una materia original espontánea Yo rechazaba la idea de un ser creador De un creador Este es el modo en que la gente corriente Llega a darse cuenta de la existencia de algo De un Dios creador Pero para mí esto no me sugería ni me indicaba nada más Sí, la consideración de la existencia de una motivación creadora Por amor Era muy bonita Pero para mí y con una racionalidad basada en planteamientos realistas Como el ADN O identificación de la materia como algo tangible Y propio como causa explicativa del origen de las cosas Era suficiente explicación para mí Para comprender el origen creador de la materia El fuego y combustible que alimenta las cosas Así que yo no había llegado a la conclusión De que todo fuera debido a un ser creador Yo no veía a mi creador Ni ninguna evidencia de que las cosas fueran origen causa de él La idea de que un creador comenzase la creación Y partiera Ella motivada por su origen No, no creía que fuera así Ni que esta hipótesis fuera posible Bueno, yo era joven todavía Y dependía de mis padres Cuando comencé a dirigirme solo por mí mismo Como empecé a visitar iglesias católicas como mero objeto de curiosidad y arte Como si de un arquitecto midiendo y observando con detalle Las construcciones de edificios y formas esculturales y arquitectónicas En naturaleza científica y pasional De más conocimientos y de técnica La contemplación de las pinturas, obras de arte y arquitectura Vino para mí como calma edificante y motivadora Así que me dedicaba a visitar iglesias, museos y pinturas Quizás parece que estaba loco Pero sí, me dirigí a visitar arte, iglesias Pero solo por curiosidad artística Solo por ver la historia y el origen de pinturas, iglesias y de cada cosa Nada más Yo creía que todo esto era totalmente contraproducente Y que muchas veces precisamente era la causa que había originado muchas guerras en el pasado Las guerras de religión habían existido siempre desde el origen de los tiempos Por ejemplo, con el tema irlandés Entre católicos y protestantes en Irlanda del Norte O por ejemplo, en el orgullo americano Precedido por un origen protestante Y sobre Vietnam y por largo tiempo En ese duro conflicto político y bélico Aunque esto puede ser discutible, claro Yo creía que el cristiano tenía un fin Y que era ser usado como una herramienta para los deseos imperialistas de los poderosos Para sobreponerse sobre otras culturas y otras lenguas diferentes Por ejemplo, en la India Tú ves que la iglesia de Inglaterra Está apoyada por la Casa Blanca Intentando desplazar con ello A otras etnias locales y culturales de la zona Pero esto es en cualquier país Incluso aquí en Egipto Sobre la influencia de la iglesia cristiana bizantina De la Roma católica Se ve las consecuencias de su influencia Desplazando o haciendo el vacío a la iglesia copta Yo creía que mirando cualquier parte Todo el asunto cristiano tenía un punto opresivo Y era solo un medio para utilizarlo como herramienta Para conseguir otros fines ocultos Por parte de las grandes potencias Este era mi punto de vista Como no cristiano que yo era Para mí era como la punta del sable Que acomete las cosas Ahora puedo hacer diferencias entre Jesús Y sus discípulos Y entre aquellos que siguen fielmente Sus pasos Los pasos del Maestro Esto es ser un cristiano Ahora lo veo De otro modo Como algo más La iglesia es más Una de las razones por las que me entristezco De ser y de pertenecer a la iglesia copta Es que esta es perseguida Como se persigue a otros también En lugares distintos La iglesia copta Es consciente de sus orígenes Y del respeto a la tradición Y a las formas por las cuales Esta es oprimida Y relegada por otros Pero sobre si la crisis de identidad En las iglesias occidentales Es algo bueno Y procedente para ellas Diré que no Diré que esto Es un desastre Ser cristiano Es lo mejor Y la cosa Más bella Lo que más te fortalece Lo que te ayuda Y te preserva El mensaje de Dios Y de su Hijo Y de la salvación De la humanidad Es un mensaje Completamente diferente A la combatividad Y al recelo De los cristianos Entre sí Insisto En estas diferencias Entre los discípulos Y el maestro Lo que es la iglesia Y los elementos Que orquestan en ella Una a otra Se fortalecen Como en un círculo cerrado Entre ambos Que va y viene Cuando crees en Jesús Cuando crees En el amor de Dios Por el ser humano Tú estás dentro de ella Con los sacramentos Y con la liturgia De la iglesia Y expresas El misterio de la cruz Materializándose En el individuo Que se hace portador Del mensaje de la esperanza Así que en una catedral En una iglesia Tú puedes rezar Durante la liturgia Confiado de transportar Tus preces hacia Dios Y en sustancia Algo que es material Se convierte en vínculo Hacia Dios Yo respeto y amo mucho La iglesia El sacramento De la presencia real De Dios en ella Que sin embargo Antes Yo había tenido en cambio Tantas reservas Y tantas dudas Respecto de esta misma verdad Respecto de la iglesia En su sacramental presencia Pero históricamente Hay mucha reservas En mi mente De la iglesia de la iglesia De la iglesia De la iglesia Y tantas dudas De la iglesia Gracias.